Aquí en las oficinas de la comunidad judía de Monterrey, con el presidente de la comunidad, León Dachner, nuevo y antiguo también, ¿verdad? Se ha estado ya hace 14 años como presidente. Y Carla Mendelegis, administradora aquí de la comunidad. León, te robo un ratito para que me cuentes un poco de... Primero, ¿por qué has vuelto 14 años después? Eso es buena señal, me imagino, ¿no? Sí, claro. Hace 14 años fui presidente, nací y me creí en Costa Rica y llegué a Monterrey hace 24 años. Y esta comunidad es una comunidad que yo la defino como una comunidad única y razón por la cual he decidido nuevamente lanzarme como presidente y gracias a Dios me eligieron como presidente. Tengo cuatro hijos, dos de ellos estaban afuera y yo quiero que ellos regresen a Monterrey. Nuestra comunidad... ¿Nacidos en Monterrey? Los cuatro nacidos en Monterrey. Nuestra comunidad es una comunidad que siempre se ha mostrado como una familia. Toda aquella persona que... extranjeros, como en mi caso, es una comunidad que lo coge a uno. Siempre uno está en familia y razón por la cual hace unos años gran parte de familias se fueron a otros lugares. Entonces ahorita estamos en una función o en una etapa de traer a familias a vivir a Monterrey porque queremos seguir con esta comunidad, esta comunidad tan ejemplar, una comunidad de pequeña en sí. Ahorita prácticamente hay como unas 90 familias. Es correcto, Carna. Unas 90 familias tenemos. Pero la idea es para el 2025 poder contar con unas 100, 110 familias. ¿Ya hay planes concretos en base a los cuales tú puedes dar esa cifra? Claro, tenemos dos programas ahorita. Un programa que es... un programa de traer familias con hijos. No es un secreto que muchos países hoy en día, por la situación, están muchas familias buscando nuevos horizontes. Entonces Monterrey es uno en donde estamos ofreciendo a familias con hijos que vengan aquí, les ofrecemos trabajo, un sueldo que es un sueldo para que puedan vivir bien, para que sus hijos estén en la escuela y con la idea de que el día de mañana ellos mismos se puedan desarrollar y montar sus negocios. Aunado a esto estamos con un programa que se llama ATIDI en donde estamos trayendo niños judíos que no tienen posibilidad financiera en estudiar en una buena universidad. Hicimos un convenio con la UDEM, una de las mejores universidades de México. Sí, ya he oído. Sí, en donde estamos trayendo también becados. La comunidad les ofrece casa, les ofrece una familia adoptiva. Y a cambio ellos cuando vienen con esta beca, en la universidad, además de los requisitos de la universidad, les damos, tienen que hacer cierta labor social en donde esa labor social es... En la comunidad. En la comunidad. La labor social es integrarse y ser partícipes de la comunidad. Qué original es eso, o sea, quizás yo estoy equivocada o simplemente no conozco los hechos, pero nunca he oído de un programa de ese tipo, de una comunidad para atraer a jóvenes judíos de otras. Sí, la verdad que es interesante, es muy interesante y un día de estos hablé con la gente de Costa Rica porque es un mercado nuevo que estamos buscando también, o actualmente es únicamente en México y la verdad que se quedaron extrañados y los comentarios que tú me haces fueron los mismos que me hicieron ellos. Oye, qué excelente idea y no es una idea. Qué oportunidad para estos niños que muchas veces tienen capacidad, pero no tienen recursos para estudiar una buena carrera porque yo en lo particular soy una persona que digo que lo único que uno puede garantizar a un hijo es un buen estudio, los estudios. Entonces, más bien uno de los niños que tenemos hoy en día aquí becados tiene de los mejores promedios del UDEM, un niño que tuvo un poquito de problemas de bullying en su escuela y hoy en día los mismos profesores que lo han visto dicen que es un cambio impresionante de este niño como ha logrado superarse y eso es lo que buscamos. O sea que ya está en funcionamiento. Sí, prácticamente eso son un promedio de 4 a 5 niños por año. Cuando tú dices niño de León, ¿pero no te refieres a lo que en Uruguay llamaríamos en otros países? Mire, que la tiene a muchachos jóvenes, ¿verdad? Muchachos jóvenes que están empezando la carrera. Ahí está, universitaria. La carrera universitaria. El UDEM es una universidad de las top reconocidas en México. Un día estuve por ahí, tiene un campus impresionante. Aunado a que te acoja una comunidad judía aquí, yo creo que es algo que, como tú dices, diferente y algo que como padre, como padre de un niño con una oportunidad así y sabiendo que viene una comunidad judía donde se acoge, creo que es una oportunidad única. Entonces, por eso, con esa seguridad te digo que para el 2025 queremos subir esto en cuanto a familias con niños, en cuanto a estudiantes, porque estos mismos estudiantes y estas mismas familias, la idea es que se integran. Y el día de mañana ya tenemos un caso de una niña que vino a estudiar y ya está de novia con un niño de aquí en la comunidad. Claro, o sea que si hay buenos chicos en Monterrey, eso prospera. Así es, así es, lo hacemos para sumar y la verdad que todos aquellos que están viendo este video y les interesa la idea, bienvenidos a, como decimos aquí, a su comunidad, a su casa. Muchas gracias, León Dalsen, el presidente de la comunidad judía de Monterrey. Muchas gracias. A ti. Muy interesante.